Con mi amor, ándale güey Está bien cura No te fijes, pues güey que si no quieres Perro, digo Rosique, pégale al gato, córrele Pégale, pégale Chito Pégale al gato, córrele Chito Rosique Chito Chito No, pero el perro es el que primero lo busca No Los animales no me van a ayudar a hacer la tarea La verdad, pequeña Ya ahora sí, ahí va a ir agua, es que cuando ve que se vaya, ahí va a ir La cola, la cola, la cola Obvia Agua, la cola Dice ya güey, dice ya güey Ya déjala sí Y si se va que se vaya el güey ¿Qué? Ya, pégale pues, córrele Rosique Deja que se vaya el güey, déjala que se vaya, ya se va Se fue Rosique, pégale Pégale, pégale por hablador Pégale, pégale por Rosicón No lo vas a pegar, si no voy a pedirme pues güey, córrele también Dice Ari de Atziri ¿Eh? Te estoy hablando, pégale Pégale, pégale Hay otra vez Pégale Pégale